3.009 recursos formarán parte del contingente del GAD municipal destinado para el feriado de Semana Santa que inicia este viernes 29 de marzo. El plan cuenta con personal, logística y tecnología de gestión de riesgos, entre otras dependencias municipales y entes gubernamentales. Por su parte, el gerente de la EMOV-EP mencionó que 178 agentes civiles de tránsito se desplegarán en turnos rotativos. Esto incluye los accesos norte y sur a la ciudad. De igual forma, el principal de la Guardia Ciudadana manifestó que dentro del plan operativo, 262 funcionarios vigilarán espacios de conglomeración masiva. Esto incluye parques, mercados, el terminal terrestre y aeropuerto de Cuenca. A esto se suma el apoyo de bomberos Cuenca, quienes implementarán brigadas de primeros auxilios acá en el centro de la ciudad para quienes participen de las celebridades religiosas. El departamento exclusivamente de emergencias médicas y todo lo que se refiere a atención prehospitalaria, las brigadas van a estar durante el transcurso del día trabajando en todo el sector del centro de la ciudad y áreas especialmente donde están los templos y situaciones religiosas. Además, se informó que el sistema tranviario operará hasta las 23 horas durante los tres días de azueto, informó José Andrés Arias, Unción Televisión.